1. Este fue el último trabajo de Marvel con el actor Chadwick Boseman. Recordemos que en 2020 fallecería a causa de su lucha contra el cáncer, dejando por suerte todas sus líneas de T'Challa completas. 2. Mientras que en el doblaje latino gran parte de actores retomaron sus personajes, en el idioma original varios actores del MCU fueron reemplazados por temas presupuestarios o decisión propia. 3. Este es el primer proyecto del MCU en centrarse netamente en el multiverso. Después le seguirían Spider-Man No Way Home y Doctor Strange en el multiverso de la locura. 4. Esta es la primera serie animada que se conecta directamente con el UCM. 5. Técnicamente esta serie es consecuencia de los eventos vistos en Loki. Recordar que la ABT evitaba este tipo de historias hasta la muerte de aquel que permanece, lo que desembocó en un multiverso infinito. 6. En esa misma línea, esta serie podría estar ubicada cronológicamente unos minutos después de la muerte de aquel que permanece, dado a que el vigilante recorre el multiverso en una especie de camino lineal y con fragmentos multiversales, pero obviamente minutos antes de que Loki se convierta en el dueño del multiverso. 7. Este es el primer proyecto del UCM que recoge varios elementos del increíble Hulk. Recordar que de esta cinta poco y nada se rescató luego de la fase 1. 8. El vigilante se convierte en el primer personaje del MCU en romper la cuarta pared y a su vez esta historia su debut en el universo Marvel.